La venganza de Huracán Ramírez, después de un escenario de la muerte, y hay que evitar la bala. ¡Oh! Solo mira esta alineación. La multitud espera ansiosa para ver cómo este oce lleno de estrellas se amalgama en el terreno de juego. En saque inicial está a nada de ser ejecutado. El entrenador opta por una formación ofensiva de 3-4-3. Están jugando con una formación 4-4-2. Se escucha la ovación con el pitido inicial. ¡Wow! Bien cronometrado. Un pase hábil. Recogido de forma segura por el guardameta. Mantiene la posesión Brian. Y está mirando, pero el banderín del juez. Ha subido en riesgo. Buen trabajo para meterse en la tabla de goleadores. El técnico esperará que continúe en buena forma. ¡Gran serie de pases! Mantiene la posesión Brian. ¡Va por el gol! ¡Gran bloqueo del defensor! ¡Increíble reacción del portero para desviar el tiro fuera! ¡Echemos otro vistazo! ¿Podrán sacar provecho de esto? ¡Él no puede fallar! ¡Buena intercepción! Regatea hacia adelante. Tiene el gol en el punto. Sencillamente no se anda con tonterías. Define limpiamente. Y ese gol es su décimo en la liga hasta ahora. ¡Bien pasada! ¡Bien pasada! ¡Bien pasada! ¡Uy, se la ha quitado! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡El ladrón roba la pelota! ¡Sánchez! ¡Viene probar desde ahí! ¡Prueba fortuna desde lejos! ¡Cuidado, Vidal! ¡Un gol absolutamente brillante! Bueno, creo que todos estamos deseando volver a ver ese tanto. ¡Estaba lejos! Pero la distancia no desanimó al jugador. ¡Fantástico gol! Hoy solo tendremos un minuto de descuento. Algunos jugadores se alegrarán de escuchar el silbato del descanso. Creo que no he visto una defensa tan mala en mucho tiempo. ¡Illona, Lola! ¡Illona, Lola! Este partido en el que solo el equipo ha salido a jugar, volverá a ponerse en marcha. podrán conseguir aún más goles ha limpiado la defensa pero podrán sus compañeros de equipo los rodean y con razón vaya jugada un merecido country está a otro nivel y aquí está la repetición de ese golazo esto es fútbol con compenetración ¡qué entrada tan determinante! el balón en poder del delantero están entrando nuevos jugadores ¡qué impacto tendrán! pase seguro tiene el balón pegado al pie ¡ahí está el tino! ¡solva con la yema de los dedos! ¡terrible leñazo! ¡gran parada! tengo muchas ganas de volver a ver esa gran parada y se metió en el área pequeña oportunidad perdida ¡qué cabezazo tan espantoso! hermosa sucesión de pases y podría tener problemas lo único que queda es superar al portero ¡ahí está Sánchez que tira! ¡se interpuso con su cuerpo en la trayectoria! y de vuelta al portero bueno probablemente lo único que pueden hacer ahora es conseguir un gol de consolación no queda mucho tiempo y todo parece estar decidido completó el pase ¡qué oportunidad! bien defendido detecta el peligro y lo neutraliza la enganchó hacia adelante regatea hacia adelante ¡se da gol! ¡y ahí está! ¡gol! y su arduo trabajo y determinación han valido la pena ya que se encuentra en la lista de anotadores la pizarra está arriba va a entrar un nuevo jugador un pase hábil Cooper y dispara y el árbitro confirmó el fuera de juego pensó que había medido bien la cartera pero estaba fuera de juego ¡esto es medio gol! y así es como se hace ¡gol! ¡esa fue su meta número 20 en la liga! ¡sus goles realmente han ayudado a su equipo! ¡la euforia de los aficionados lo confirma! ¡han asegurado el título de la cuarta división! ¡medallas en todas partes! ¡son campeones de la cuarta división! ¡ goed maravilloso! ¡no! ¡edjeっ! ¡no! ¡sos ב� discussions! ¡no! Gracias.